Gracias, bueno pues de todas formas, gracias por la invitación y pues el tema de la Escuela de Patrimonio ha estado funcionando bien, digamos que al ser un tema de voluntariado, porque sigue siendo un tema de voluntariado de personas que quieran estar en la escuela, se mantiene un grupo de 12 personas, adultos entre los 18 y 70 años, en los cuales vienen a aprender sus diferentes temas de facatativa. En cuanto a servicio social obligatorio, pues eso sí se mantiene solo, porque en servicio social obligatorio los chicos tienen ese incentivo de la obligatoriedad, pero de todas formas ellos tienen la posibilidad de escoger una gama muy grande entre privados, entre deportes y entre cultura, y en cultura también hay otros más, y a pesar de eso pues tenemos más de 70 chicos que se mantienen en la escuela. En cuanto a la escuela, pues ya estamos finalizando currículo, estamos finalizando malla curricular, en la cual nos encontramos en el tema de patrimonio histórico, estuvimos, estamos viendo toda la temática de casas antiguas, estuvimos en el hospital antiguo, vamos a hacer un taller en el cementerio y así, digamos que ahí vamos bien, ya terminamos todo el tema de caminos reales, ya terminamos toda la tema, nos recorrimos casi todos los caminos reales de facatativa con los chicos y nos fue muy bien, tienen una muy buena disposición, pues también debido a sus gustos. Bueno Gabriel, cuéntanos un poco, ¿cómo eligen la temática? Si la eligen dentro del mismo equipo de trabajo, los mismos participantes, o tienes tú ya trazado como un cronograma de qué es lo que se va a estudiar, qué temas se van a estudiar. Yo dentro del currículo tengo un orden lógico, en el cual la idea es contar la historia de facatativa en un orden cronológico de evolución, entonces empiezo con patrimonio natural, contando las formaciones geológicas de facatativa, cómo se formaron, cómo era facatativa hace 65 millones de años, cómo subió toda la cordillera y conformó lo que es la sabana de Bogotá, después pasamos a toda la temática de cómo llegó el ser humano a vivir acá, y entonces ahí manejamos la temática del parque arqueológico, después los muiscas y manejamos todo lo que es pueblo viejo y todos los alrededores, después cómo llegaron los españoles, manejamos la temática de caminos reales, después cómo fue la independencia y manejamos el... Sí, eso es un orden lógico que tiene la escuela, contar facatativa desde un inicio hasta lo que es hoy en día. Gabriel, ¿cómo hace la gente facatativa que tenga interés en pertenecer a esta escuela? ¿Dónde lo pueden ubicar? ¿Dónde se puede inscribir? Bueno, aquí en la Secretaría de Cultura y Juventud tenemos un formato de inscripción en el cual están los dos, tal formato de inscripción de servicio social obligatorio, que en el caso de servicio social obligatorio solamente las inscripciones son en el mes de febrero y marzo, pero digamos que el de escuela de formación sí está abierta la inscripción todo el año. Bueno, Gabriel, por otro lado, actividades para cierre de año por parte de la escuela de patrimonio, ¿qué tenemos? Acabamos de salir de la escuela de la semana de patrimonio, ¿qué viene después de esta semana? Bueno, después de la semana del patrimonio vamos a tener unos conversatorios, vamos a seguir con el tema de alimentar la catedra de facatativa, vamos a seguir invitando personas, sobre todo adultos mayores y personas que nos puedan ayudar a alimentar esa historia que nos ha contado sobre facatativa, que tenemos algunos baches, porque no ha habido muchos historiadores, digamos que sí ha habido bastantes historiadores, pero no los suficientes para recoger la gran mayoría de la historia que tiene facatativa. Vamos a tener un tema en diciembre con las novenas, con el tema navideño, y digamos que vamos a estar apoyando todas las demás actividades que tiene la Secretaría de Cultura, como la Semana de la Juventud, etcétera, etcétera. Bueno, Gabriel, importantísimo que Facatativa y que sus habitantes conozcan la historia de su municipio. La invitación, por favor, para que hagamos parte de esta escuela. Pues invitamos a todas las personas de Facatativa a que conozcan su municipio, sea dentro de la escuela o fuera de la escuela. Yo creo que uno caminando el municipio se da cuenta de lo bello que es. Hay personas que me dicen, yo a veces publico fotografías de lo que hacemos con la escuela, y uy, ¿eso dónde es? ¿Para dónde se fue de paseo? No, eso es aquí en Facatativa, es allí al ladito de donde usted vive, pero pues camínenlo, conózcanlo, que verá que así lo aprenden a querer. Bueno, Gabriel, muchas gracias. Bueno, de nada.